Hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar Hola michis, ¿cómo están? Espero que te pongas cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos Así reaccionó Karol G cuando se enteró que Anuel AA le pagó la cirugía a Yailin Una de las noticias más virales es el nuevo romance de Anuel AA y la cantante dominicana Yailin la más viral Esta noticia no le ha caído nada bien a Karol G ya que ella pensaba que Anuel siempre iba a estar detrás de ella Y yo a veces como que caigo mal porque soy muy segura de mí y hay gente que no es segura de ella Entonces eso como que les molesta Este fue el video que posteó Yailin de todos los regalos que Anuel le envió a la clínica Donde ella tuvo una operación estética la cual también fue pagada por Anuel AA Música Música Gracias por ver el video. También recordemos que días atrás a Noel también le había regalado una cadena de diamantes. Luego de esto, Karol G posteó en su cuenta de Twitter una indirecta para Noel y Jailin, la cual decía Nadie le llega a la bichota y lo que no sirve se bota. ¿Y tú Michi? ¿Qué piensas sobre este costoso regalo que le envió a Noel a su nueva novia? En Famous Meow queremos saber tu opinión. Y antes de terminar con el video, queremos enviar un saludito muy especial a los Michis Gabriela Herrera, Karla Gómez y David Monzón. Un abrazo con mucho cariño donde quiera que se encuentren. Si tú, Michi, quieres un saludito en nuestro próximo video, escríbelo abajo en los comentarios y recuerda, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta un próximo video! ¡Miau!